Silvia si esta contenta con su compra de carro en Honda? Muy contenta. En Freeway Honda? Si. Esta muy bonito. Y como la atendieron hoy en Freeway Honda? Estaban como una reina. Muy especial. Si lo recomendara a sus amigos o amigas? Definitivamente si. Que vinieran aqui porque los trajo muy bien. Y hablan español. Subtitulado por Jnkoil